PESCALANDIA Hola, soy Popper de Pescalandia y hoy queríamos mostrarles el gran surtido que acá en Pescalandia Norte tenemos para ofrecerles en cañas de spinning y bike cast con todas las marcas, modelos, materiales y largos cañas en dos tramos, cañas en terizas cañas para el que le gusta la pesca en bike casting un poco más dinámica y ligera y para el que le gusta el spinning, el pescador clásico de señuelo tenemos Daiwa, Abu, Conolon, Lerk, Gibson, Sumax venga a Pescalandia Norte que acá va a encontrar instructores, pescadores que lo van a asesorar y lo van a atender como usted se lo merece tenemos una caña espectacular de dos tramos de la marca Century en composición de carbonos con pasajeros para multifilamento a un precio increíble no pierda la oportunidad de poder cambiar su equipo o de iniciarse con algo de muy buena calidad ¿Ventas mayoristas? www.gibsondealer.com.ar y nosotros estamos ubicados en colectora panamericana 2898 sentido a capital a metros de pelliza recuerde visitar nuestro sitio web www.pescalandia.com.ar donde puede registrarse y gozar de todos los beneficios que el sitio tiene para ofrecerles también estamos online las 24 horas para todo el país y síganos por Facebook y Twitter muchas gracias